Pues amigos, la verdad que la situación es muy delicada, pero ustedes dirán, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues sobre todo con una serie de leyes que van contra la comunidad, que van contra la sociedad civil y leyes que al fin y al cabo protegen al delincuente en vez de proteger al ciudadano. Y si no vean la siguiente noticia, que dice lo siguiente, dice, vergüenza en Cataluña. La familia de la niña de 11 años violada en Badalona tiene que huir de la ciudad por las amenazas del entorno de los presuntos agresores. Nos preguntamos lo siguiente, ¿qué nos pasa cuando en Badalona seis menores de entre 14 y 17 años violaron a una niña de 11 años en un centro comercial y repartieron el vídeo de su hazaña? Mientras, el hermano de la niña, que fue quien contó a su familia lo ocurrido, dado que los agresores lo habían grabado y difundido posteriormente en redes, tenía que ir escoltado al instituto por un agente de paisano de los Mossos de Escuadra por las amenazas de muerte que ha recibido tras el internamiento de uno de los sospechosos en un centro de menores hace menos de un mes. Te voy a apuñalar para que tu madre y tu padre sufran por ti. Por tu culpa un chaval ha entrado en un centro. Por mentiroso estás muerto, decían algunos de los mensajes dirigidos al adolescente de 14 años. Pues bien, dos meses después, la familia de la niña, la familia de la víctima, ha tenido que abandonar Badalona por las amenazas por parte del entorno de los presuntos agresores, que están a día de hoy todos en libertad, mientras espera a que la menor violada declare ante la Fiscalía en junio. Publica el Mundo que, mientras tanto, las autoridades locales y la Generalitat han impuesto el silencio total sobre este caso. Un caso a raíz del cual conocimos que los Mossos estarían investigando tres violaciones más ocurridas, atención, en el mismo centro comercial donde fue violada la niña de 11 años. Sobre este caso se pronunciaron en su día tertulianos, por ejemplo, de la SER, donde Verónica Fumunal, exdirectora de comunicación de Pedro Sánchez, advertía Si estos chavales hubieran sido educados en la sexualidad normal, creo que estaríamos reducido el número de casos. Pues ahí lo tenemos. Si estos chavales, no es que fueran educados en ningún tipo de sexualidad, porque esta gente tiene la educación de las llenas. Si estos chavales hubiera una ley del menor en condiciones, estarían en la cárcel. Si estos chavales, esta violación la hayan hecho en los Estados Unidos o en Inglaterra o en cualquier lugar decente, estarían en la cárcel. Y las víctimas no se tendrían que ir porque estuvieran amenazadas de muerte. Y lo que no es normal es que estén todos en la calle. Y lo que no es normal es que al parecer ha habido más de una violación, sino tres violaciones. Señor Dalmau. Bueno, el problema es que lo primero que ha ocurrido esto es en Cataluña. En Cataluña no existe la ley. En Cataluña lo estamos viendo. Pero si hubiera pasado en Madrid hubiera pasado lo mismo. Sí, bueno, porque hemos hablado de un tema muy importante. La ley del menor es que está anticuada. La ley del menor ya no rige prácticamente. Yo siempre lo he dicho. Yo he tenido mucho contacto cuando se crearon los primeros centros de internamiento y los primeros centros de régimen cerrado, que fueron la Comunidad de Madrid, Centro Pinar y Renasco. Y veíamos la catadura moral de esta gente que estaban allí. Pues estaba el asesino de la katana. Pero bueno, por centrarme, estamos legislando a favor muchas veces de los que cometen los delitos y en contra de los que en este momento sufren estos delitos. Este es uno de los casos. La ley del menor desde un primer momento ya salió mal. La ley del menor amparaba muchas conductas y amparaba muchas cuestiones que tendrían que haber sido tratadas con el Código Penal. Con un Código Penal que recogiera absolutamente todos los delitos cometidos entre mayores y menores y no hacer esa distinción entre menores por un menor cumplimiento y mayores a través del Código Penal. No, es que directamente un menor puede matar, puede durar y no le pasa nada. El asesino de la katana, de la baraja... Es que lo que tendrían que hacer es tener usted la misma pena que un adulto, pero mientras que sea un menor de edad, está en un centro determinado. Cuando cumpla los 18, a la cárcel. Evidentemente. Y el cumplimiento íntegro de las penas. Porque el Estatuto de la Víctima es otra de las cuestiones que también aquí queda reflejado. El Estatuto de la Víctima donde no se la pueda acosar, donde tiene que estar permanente avisada si la persona que ha cometido el delito va a salir de la cárcel y va a estar merodeando por su ciudad o va a estar merodeando por su barrio. Este Estatuto de la Víctima que es de obligado cumplimiento, vemos, como es el caso en este momento en Badalona, que tampoco se cumple. Es la sociedad inerme frente a los políticos y frente a quienes manejan el control político de nuestras leyes. El Código Penal es un código penal que en su momento representó un gran avance porque evidentemente trataba absolutamente y de hecho durante toda la transición este Código Penal funcionó. Luego las derivaciones de este Código Penal, hablando ya sobre todo de las últimas derivaciones del Código Penal, donde ya hemos visto hasta la misma reforma de las leyes por la puerta de atrás de la sedición, de la malversación, de la rebelión y acabar precisamente con los típicos penales, pues evidentemente y además acaba también con el cumplimiento íntegro de las penas, que es una cuestión fundamental precisamente para toda nuestra sociedad. Señor Tamboleo, ¿dónde está la coma de hamburguesas y ir en el Montero ante estas agresiones a niñas? Sí, además de esa ausencia que es muy grave y que nos demuestra la hipocresía habitual de estos movimientos que no dicen ni siquiera lo que hacen, o sea que sacan unas banderas y luego hacen otras y que además sesgan, sesgan continuamente con esto, con este caso terrible y con otros casos, por ejemplo, lo de los secuestros por parte que son mucho más de las madres que de los padres, o sea que o de los progeritores gestantes o como les quieran llamar ahora, mentira constante. Yo hay una diferencia que sí que quiero hacer y que me parece importante. En Madrid estamos menos mal que en Cataluña. En Madrid estamos menos mal que en Cataluña y esto ya es para abrir además el debate con la última parte del programa porque Convergencia Democrática de Cataluña se dedicó a prohibir a las personas que venían precisamente de Colombia, que de eso este señor no dice nada, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de México, etcétera, etcétera, para potenciar una inmigración especialmente magrebí, especialmente islámica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no hablaran español y enseñarles catalán. Pero además de que no hablaban español y les enseñaban ya catalán en su delirio, de esa ítaca a la que nunca han llegado y difícilmente van a llegar, aunque tienen todo a favor, pues hemos visto no solo el caso de esta niña de 11 años y lo que le han hecho a su familia, sino estas semanas estamos viendo imágenes espeluznantes que corren por algunos medios sociales, silenciados por supuesto, por todos los medios globalistas, de cómo en algunas ciudades, por ejemplo, Mataró, la policía municipal ha sido rendida por personas que no comen jamón. ¿Cómo, cómo? Y ahí están, ha sido rendida por personas que no comen jamón, es decir, la policía municipal ha tenido que retroceder, ha perdido su fuerza porque la delegación del gobierno ni siquiera manda refuerzos, que esa es la otra parte de la punta de esto, como ha ocurrido en Lavapiés. Delegación del gobierno dice que no actúen, esas son las órdenes, esas son las órdenes. Entonces, claro, los alcaldes que tienen nada más elecciones están pues con la corbata muy, muy, muy apretadita o lo que lleve cada cual. Mandan a la policía municipal a poner orden en determinados lugares, como se ha visto eso sí, porque se les ha ido lo de Lavapiés y en otros sitios. Pues en determinadas pueblos y medio ciudades de Cataluña, ciudades pequeñas, estamos viendo imágenes de cómo la policía municipal retrocede porque pierde el control de las calles. Está perdiendo el control de las calles por personas que no comen jamón. Entonces, así están las cosas. ¿Usted come jamón? Yo como el jamón que me llega el dinero cuando me llega como jamón bueno. En Cataluña sucede que sí hay un amor al delincuente mayor que en Madrid. Esto, si estuviéramos tratando la cuestión de la ocupación, pues estaríamos partiendo de la misma base. Si estuviéramos hablando de esas zonas no-go que ya se están empezando a dar en Cataluña, pues tendremos que hablar de ese amor al delincuente, de ese buenismo, que parte de la base de que la inmigración tiene que ser buena, independientemente de que la realidad nos demuestre que esto no es así. Creen, siguen creyendo que el hombre es bueno, o sea, que el pensamiento russoniano, y que la educación, por lo tanto, con una buena educación, como el hombre es bueno, pues vamos a salir. Pues no, hay gente que es mala, hay gente que viene y esté, y enraizo, y permítaseme que arrime las cuamisardinas del libro, una de las tesis centrales del libro es precisamente que la religión se supedita, se amolda al trasfondo cultural sobre el que se ha extendido, de tal manera que el islam, en este caso, extendiéndose por unas zonas, como es el mundo iranio, o el mundo de Medio Oriente, que tienen 3.000 años de cultura, no dan estas formas culturales de las bandas, de los menas, del atraco, de este tipo de cosas, pero sí en las gentes, que independientemente que sean islámicas o no, lo son en este caso, pero vienen de un trasfondo cultural que cabe todo en una servilleta de barra. La población islámica que hay en España, en Cataluña en concreto, es marroquí, argelina, senegalesa, y pakistanía en su gran mayoría, y todos estos tienen un trasfondo cultural que es ninguno. No cargar tanto las cintas en si comen jamón, rezan mirando la meca, o hacen cualquier otra cuestión, sino que son gentes, porque habrá que decirlo, no todas las civilizaciones son lo mismo, y ahí yo ya tengo 51 años, y a mí se me enseñó en su momento que había gentes subdesarrolladas, que había civilizaciones grandes, y gente sin ningún tipo de civilización, y esto es la gente que está viniendo. Hacer mayor hincapié en el trasfondo cultural que en la religión que profesen.